Hace un año me dijeron que está enfermo del corazón. Yo he tenido suerte, pero muchas otras niñas y niños como yo no las han tenido. Yo quisiera ir a un país donde todos nosotros tuviéramos la misma suerte, la misma oportunidad. Ese país que sueño, ese país que quiero, hoy existe. Ahora Venezuela tiene el hospital cardiológico infantil más grande del mundo. Y la historia de muchas niñas y niños como yo cambiará para siempre. 157.000 metros cuadrados para la vida. 175 camas para la esperanza. Un lugar donde se harán más de 87.000 consultas y exámenes. Y donde se harán más de 4.000 operaciones. Médicos y enfermeras. Más de 800 personas reunidas para ayudarme a luchar por nuestro futuro. Un espacio donde el amor y la tecnología se encontrarán cada día para cuidar a las niñas y niños de América Latina. A partir de hoy, la vida de miles de niñas y niños cambiará para siempre. Un sueño. Una realidad. Venezuela. Un sueño. Un sueño. Un sueño. Un sueño. Un sueño. Un sueño. Gracias por ver el video